El Herber milagroso que le da su... Sí, sí, oiga. Vamos, mire. Vamos, mire. Vamos, mire. Con cuidado. No, mire. Déjela, déjela, déjela. Vaya, 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 vaya. De falda, mire. Joel, Heidi, bebecita. I love you, Gene. I love you, Jose. Eso. Gracias, Jose. El osito Freddy, Josué. Gracias, gracias. Vamos, Gene. Vamos, mi gente. Aquí viene Claudio. Aquí viene mi otro compañero de Guatemala que nos han estado apoyando. Miren cómo van corriendo, dándolo todo. Comiendo aquí. Uy, gracias. Gracias, Pete. México es en la casa. México en la casa. Un poquito. Gracias, Kevin. Gracias por la receta, Kevin. Por la 109 receta, Kevin. Vamos a ver las grandes montañas que estamos cruzando. El día de hoy, Gene va a correr aproximadamente 1,200 metros de altura. Así que está bien heavy. Cada vez hay menos y menos y menos personas aquí corriendo. Mi gente, allá está otro nuevo miembro del equipo. Merlin. Merlin es de la parte administrativa, mi gente. Él es el que se encarga de todos los números de la fundación. También hizo otra donación. Ayer hizo un anuncio que decía que por cada persona que dona en nuestra página reto3.000km 3.000km.com Él va... Reto3.000.com Va a estar duplicando esa donación. ¿Qué quiere decir? Si alguien dona 5 dólares, él va a donar otros 5 dólares. Llegar a un máximo de 25 mil dólares. Eso quiere decir que si todos nosotros llegamos a juntar 25 mil dólares, mi gente, él va a donar otros 25 mil dólares. Y así vamos a poder construir. Imagina, mi gente. Solo el día de hoy podría Gene hacer un nuevo récord de correr un día y obtener el dinero equivalente para construir una escuela completa. Qué loco sería eso, mi gente. Así que todos vamos a donar. Reto3.000.com 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 Vamos, mi gente. Aquí vamos. Vengan San Marco, Ocotepeque. Ya pasamos, Ocotepeque, mi gente. Ya pasamos, Ocotepeque. Vamos, todos denle al objetivo. Todos denle al objetivo. Están pidiendo. Allá viene Selvin con su teléfono porque, bueno, no sé si así nos ayuda transmitiendo en su en vivo, verdad? Así nos ayuda él. Van a pasar por Copas. No, vamos a pasar por Santa Rosa. Así que las personas de Copan pueden ir a Santa Rosa o pueden ir a la entrada a esperarlo. Y en la entrada vamos a ir a Florida, a Copan. Vamos a ir hasta Florida corriendo por todas las montañas. Miriam, ¿dónde vamos? Estamos cerca del Carrizal, mi gente. Estamos cerca del Carrizal, mi gente. Estamos cerca del Carrizal. Bueno, mi gente. Quiero mentir. Aquí vamos. Ni puta idea dónde estamos. No sabemos dónde estamos. No dice nada. Bueno, aquí sale Aguascalientes. Este es el lugar donde vamos. No, venimos ahí. No, tienes razón. Tienes razón. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ok, mi gente. En unos minutos se va a conectar nuestro amigo Carlos Espina para dar un mensaje a todos los que están viendo la transmisión, así que todos listos para ver cuál es el mensaje que tiene el día de hoy nuestro amigo Carlos Eduardo Espina. ¿Por dónde van? Sigue corriendo. Dice Reto3000.com. Reto3000.com. Todo lo que están donando en el Reto3000.com el día de hoy, Carlos Eduardo Espina va a duplicar esa donación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes donan $10, Carlos va a estar donando $20 y hasta llegar a la cantidad de $25,000. Reto3000.com se llama la página Reto3000.com. Mermin, tiene que ir. Tiene que ir a preguntarle si hay que hablar. ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? ¿No? ¿Van a ir ustedes? ¿Van? ¿Van? Con M. Saludos Valdemar. Aquí va Valdemar. Miren. Bueno, mi gente. Aquí está. Aquí está la página oficial. Es muy fácil seguirla. Se le escriben Reto3000.com. Acá. Se lo colocan aquí. Vamos a ver. Reto. Aquí solo escriben Reto3000.com. Le dan ir. Y lo lleva a esta página. Miren. Otra página oficial. Reto3000.com. Aquí está. Miren. Así tiene que aparecerle myshkits.org. Ahí pueden ver toda la información y pueden donarnos. Ahora. Miren mi gente. Bendiciones. Dice. Paladonar. Reto3000.com. Y Lupita. Lupita. Aquí viene mi gente. Lupita. Aquí viene. Ya está cerca. Viene. 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 Saludos Ronnie. Paola. Saludos. Vamos. Problema grave ya. Se había quedado el papá de ching atrás. Pero ya viene acá. Se había quedado un kilómetro atrás. Se había quedado un kilómetro atrás. Pero ya viene acá. Ya está. Fer. Bebio. En un hotel. En el hotel. Es un hotel. Te acabo. En el hotel. En el hotel. No. En el hotel. Coloco a mi gente durante 21 a 10 horas Así que para que no se canse de ella Hola González Para que no se canse de ella, aquí le estamos apoyando Un saludo a la gente que está Dicen que para que me dañan A mí, que es usted la mera No, no Gracias por el apoyo La hidratación de aquí La manzanita Y recordarle al equipo que hay que irlo Hidratando y que vaya comiendo bien Porque es parte esencial Para que aguante todo el día Miren mi gente, ahora con Lupe aquí Ya no vuelve a aguantar hambre Porque nosotros Había meses que no... Si, aunque se engan el estilo de cosas por tapas Porque yo les voy a estar diciendo Pasarle manzanas, pasarle esto, pasarle lo otro No chotas, no te chotas No, pero no había como dos ¿Lo va a pasar Lupe? Si, claro Ok, ¿Dónde está el bandero de la espina? La espina Busquese más, se llama Boca o solto, dos centímetros Sí, búsquelo Lo mismo, deciréis Muchas gracias ¡Adiós! Ey, pero eso es como tener el pelo largo A ver, a ver, a ver Junto a su... Una bandera a nombre de usted Ya que ha sido bastante... Nos ha brindado bastante apoyo en los retos Que hemos estado realizando La verdad que no podemos creer Todo el apoyo que está realizando usted por nosotros Estamos muy felices Y nada, el día de hoy Chimba a cargar esa bandera todo el día En honor a usted Todo el día Todo el día Todo el día, hermano Gracias Mi gente Nuestro amigo Carlos de Duarte Espina Anunció De que cada dólar que ustedes donan hoy En nuestra página Él va a donar un dólar más Hasta un... Gran señal para amor Sí Gran anuncio Hoy Si ustedes donan un dólar Carlos va a donar un dólar también Hasta un máximo A 25 mil dólares Así que si ustedes logran donar esa cantidad Él también Así que sería un total De 50 mil dólares Una escuela entera Vamos Vamos ¡Colid vamos mi gente! Bien, Carlos ¡Hey, salud! Vamos mi gente ¡Te amamos Carlos! ¡Te amamos Carlos! ¡Reto 3000.com! ¡Reto 3000.com! Vayan, vayan, vayan Ahora mismo, vayan ¡Hey, Shin! Shin, ya la gente ha donado Desde que comenzó el día Más de 12 mil dólares Shin, ya han donado Más de 12 mil dólares ¡En serio! ¿Está... Estaba... 12 mil dólares, apenas son las 12 y media, y ya estamos casi por la mitad. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, estamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos, mi gente! ¡Gracias, Carlos! Ey, gente, no puede ser Ey, vayan Vayan a reto3000.com A donar ahí, reto3000.com Reto3000.com Ya hemos juntado 13 mil dólares el día de hoy 13 mil dólares Reto3000.com Si ustedes donan un dólar, yo dono un dólar Si ustedes donan 10, yo dono 10 Si ustedes donan 100, yo dono 100 Reto3000.com Pero ahora vamos a ganar la ching Vamos, vamos Vamos, gente, vamos Carlos, muchas gracias Carlos, muchas gracias Estamos muy felices Acá en Honduras por usted Gracias, Carlos, no lo podemos creer Que el apoyo que está brindando Shin, 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 ¿te quiero decir algo? 4, 3, 8 4, 3, 8 Ahorita 5 minutos a ver, ¿cuánto estamos? 4, 3, 8, a ver en cuánto Vamos a ver si sube, vamos a ver si sube Vamos a ver si sube ¿Cuánto es 8? Dos Dos, Carlos Dígame Terminando la batalla Voy a ver cuánto sube Y pues si puede escuchar por mi voz Estoy muy emocionado Con muchas ganas hasta de llorar Por lo que está haciendo usted No lo podemos creer No lo podemos creer, ¿de verdad, Carlos? Muchas gracias De verdad Nos conmueve a todos Hay manera de poner Reto 3000 En la pantalla ¿Cómo se puede hacer eso? Para que la gente sepa Reto3000.com Cada dólar Cuenta, mi gente Hasta llegar a 25.000 ¿Por qué? Porque una escuela vale 50.000 Así que si ustedes ponen 25.000 Y yo pongo 25.000 Ahí llegamos a la meta Así que vamos, mi gente Lo vamos a duplicar Lo vamos a duplicar Si ustedes Reto3000.com Ustedes ponen un dólar Yo pongo un dólar Si ustedes ponen 10 Yo pongo 10 Si ustedes ponen 50 Yo pongo 50 Reto3000.com Llamas, llegó a Honduras Denle en tac tac a la pantalla, mi gente Denle en tac tac Denle en tac tac Cinco minutos para ir a Reto3000.com Reto3000.com ¿De dónde inscribió? Reto3000.com Ey, mi gente 12 12 del mediodía Así que estamos aquí Mire Carlos El sol está súper, súper, súper fuerte Estamos en medio de las montañas Pero bueno Aquí tenemos un montón de personas Que nos están apoyando Ahí le están dando comida a Shin Es lo mejor del mundo 14 segundos Vamos, vamos Ey, ahorita cuando Ahorita cuando revisemos cuánto Quiero que Shin vea A ver, quiero que Shin vea Bueno, yo le voy a decir a Shin que vea Yo le voy a decir a Shin Ey, mira Ey, Shin Shin, víngase, víngase, víngase Corriendo conmigo, mira Ey, Shin, mira, mira A ver cuánto Cuánto logramos juntar En los 10 minutos Que hicimos ahorita Vamos a ver aquí Aquí vamos a ir al Mira, aquí estamos Tu página de recaudación Ahorita Estaba en 438 438 438 Si pueden ver ahí Uy, se nos fue el Shin 38, viste 438 Vamos a darle Está listo Para que refresque la página A ver De 438 Pasó a Uh 440 Así que 2300 en 10 minutos 2.300 2.300 2.300 en 10 minutos Wow 2.300 2.300 en 10 minutos Donó la persona Increíble Excelente Ey Entonces, ya saben mi gente En todos juntos Yo soy amigo Increíble, la verdad Gracias Ey Ahorita está muy cerca Está muy cerca Ya la gente El día de hoy Ha donado Ey Dígale a Shin ahorita Ya el día de hoy En las últimas Dos horas Desde que publicamos Ese video La gente ha donado 15 mil dólares En las últimas Dos horas Mi amigo Así que Vamos mi gente Gracias mi gente Vamos, vamos, vamos Ey Pero ahorita Ahorita me tengo que ir pronto Porque tengo que hacer unos videos Pero al final del día Yo quiero ver Que nos conectemos O que hablemos O ahí vemos Si llegamos a los 25 mil o no Así que Ahí te aviso Ahí te aviso Pero mi gente Siga yendo A reto3000.com Aquí Carlos Con pelo largo Y ahí ya Tiene menos pelo No Pero mi gente Ok Reto3000.com Recuerden Todo lo que aporten El día de hoy Lo voy a duplicar Así que Vamos Una escuela completa Ya puede ser En cualquiera De los diferentes Departamentos de Honduras Ya saben Mi gente Reto3000.com Hoy vamos a construir Una escuela Junto a ustedes Mi gente Hoy vamos a construir Una escuela Junto a ustedes Así que Mi gente Donando 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 Y bueno Ya llegamos al objetivo Final Y bueno Ya llegamos al objetivo Final Ya llegamos Kay Vivados Kelly Flores Kelly Flores Donó otra vez Más anónimos Más anónimos Wilson Ávila Pamela Suazo J.F. En las últimas dos horas Empezó a ganar un montón de gente Está esto picante Dily Michelle Joana Barahona Andrea Cruz Portales Michelle García Ángela Sarabia Ana Ramos Robert González Díos Márquez Alexi Mendoza Johnny Reyes Estefany Ordónez Estefany Ordónez Otra vez Me preguntáis Que dónde vamos Dejadme consultar Estamos llegando Parece que a civilización Estamos cerca del moral Estamos llegando al moral Vamos a hacer algo Vamos a hacer un videito Esta hora Lo vamos a subir en colaboración Y vas a decir Todos Sigan Pero no te separe mucho del gusto ¡Uuuh! ¡Adiven los chicos! 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 Bueno aquí están ¡Adiven los chicos! ¡Adiven los chicos! ¡Muy alegre, contento! ¡Eso es el león! ¡Márquez! ¡Márquez, Márquez! ¡221! ¡Gracias por ese león, Márquez! ¡Todos me acuerdan el nombre de Márquez! ¡Para que Chin le mande un saludo a Márquez! ¡Por favor, todos me acuerdan el nombre de Márquez! ¡Muchísimas gracias a todos los que donaron en estos últimos 20 minutos a la página reto3000.com! ¡Con su ayuda vamos a construir mil escuelas en Honduras! Mi gente, tengo muy buenas noticias. Me acabo de comunicar mi gran amigo Carlos Eduardo Espina. Y él dice que por cada dólar que ustedes donan hoy en la página reto3000.com, él va a donar un otro dólar. Va a duplicar su donación hasta un máximo de 25 mil dólares. Así que ustedes, si donan los 25 mil dólares, él también va a donar lo mismo para que logramos recaudar 50 mil dólares hoy una escuela entera. Pueden donar el reto3000.com. Aquí está, también tenemos las botellones en mano, aquí caminando. Desde Ocotepeque. Aquí está, mi gente. ¡Gracias, Carlos! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!